El mal tiempo no da tregua a buena parte del sur de Estados Unidos. Los estados de Alabama, Mississippi, Arkansas, Tennessee, Missouri o Texas han sido esta última semana escenario de tormentas, tornados y fuertes lluvias que han causado numerosos daños en infraestructuras y varias personas heridas. En Mississippi y Tennessee quedaron confirmados dos tornados en un solo día, el miércoles, todo ello después de que Arkansas, Missouri y Texas fueran azotadas por fuertes tormentas. Más de 185.000 personas estaban este jueves sin electricidad en estos y otros estados. Las autoridades no han informado de ninguna muerte a causa de las tormentas, si bien en Arkansas siete personas han resultado heridas. Aquí, el distrito escolar de Springdale veía como el gimnasio de una de sus escuelas se venía abajo por completo. Ocho millones de personas han vivido durante varias horas bajo unas alertas de tornado que ahora se activan en Florida y Georgia.